Gramática polaca a nivel intermedio. Aquí estás viendo la pregunta jaki y ktúre. Ktú, ktúre, obviamente se cambia según el género singular, plural y obviamente todos los casos, nominativo, genitivo, etc. Aquí ves unas preguntas. ¿V jakich datach interesuje pana Wynayem? Ahora te quiero mostrar que la pregunta jaki que conoces muy bien de la primera clase puedes reemplazar con ktúre porque seguramente lo escuchaste mucho en la calle. Entonces, simplemente vamos a ver cómo lo podemos reemplazar. Así que tenemos ¿V jakich datach interesuje pana Wynayem? ¿V jakich? Vos sabes muy bien que la preposición W, ¿con qué me combina? Obviamente te combina con caso locativo. Entonces, mi stovnik. ¿Sí? Eso seguramente ya aprendiste las preposiciones con qué caso tienen que funcionar. Entonces, si vos ves W, jakich, donde tienes locativo. Jakim, jakich, jakim, jakich. Ah, jakich, mira, o sea, la palabra está en plural, ¿no es cierto? Porque si me sigues sabes muy bien que siempre azul es masculino, rosado es femenino, verde es neutro y después lo que está plural está solo en masculino, siguiendo siempre color azul y amarillo por la conexión de neutro con femenino en plural, no masculino. Entonces, vamos W, jakich, ¿sí? Y sí, corresponde porque la palabra datach, que es data, que es fecha, ¿no es cierto? Data en singular, data en plural, aquí tenemos datach, obviamente plural, entonces femenino plural. W, jakich, súper. Entonces, si yo dije al principio de este video que yaki puedo reemplazar por kture, pero siempre tengo que seguir esta tabla viendo los casos y viendo los géneros y obviamente si es singular o si es plural, voy a locativo plural y tengo kture. W, jakich, lugar en la tabla corresponde, ¿no es cierto? Además, aquí está re fácil, está al final, en el rincón, entonces puedo decir en idioma polaco W, w, ktureich datach interesuje pana venaiem. Sí, lo puedo decir, ¿sí? Suena un poquito más natural, jakich, aunque después depende si tienes algunas escritas o ves en la pantalla, etcétera, vekturich, o sea, si tienes una lección quizá vas a decir más vekturich, si en general no hay lección, así preguntas en el aire, quizá v, jakich, datach, etcétera, todo depende de la situación, pero la verdad es, si dices uno o si dices otro, todo el mundo te va a entender perfectamente y ese es nuestro objetivo, ¿sí? Para que comuniquemos de forma natural. Y aquí tengo vekturei, entonces al reverso. Vekturei voy a cambiar a jakich, ¿sí? Pero voy a buscar a qué forma de la pregunta jakich. Entonces, voy a cambiar el color y voy a buscar la palabra vekturei, vekturei. Uf, tengo kturei, kturei y kturei, pero yo ya sé de otra frase que la preposición ve me funcionaba con qué caso? Con lo-ca-ti-vo. Entonces, yo tomo kturei y pongo, busco kturei, entonces busco caso locativo para femenino, no correspondiente de otra tabla y digo v-ya-kei, v-ya-kei, v-ya-kei. ¿V-ya-kei dzielnici znajduje się to mieszkanie? Sí, lo puedo decir, no es cierto, v-ya-kei dzielnici. Bueno, perfecto, entonces eso era la clase de hoy para que sepas que toda la primera tabla yaki, yaka, yaka se reemplaza con kturei, ktura, ktura. En este contexto, preposición, palabra interrogativa, sustantivo, ¿no es cierto? Bueno, para más, te invito a módulo 6 de mi curso Autodidacta, donde justamente tratamos todas estas preguntas de forma mucho más amplia. ¿Qué preposición? ¿Qué verbo? ¿Qué caso? Etcétera, etcétera. Bueno, espero que te ayude mucho. Si quieres aprender más, hay muchos más cursos afuera, ordenados paso a paso, lógicos. Y bueno, te invito a amamosidiomas.com